Ahora aquí en Argentina hay una ley, una ley muy buena de salud mental hace un año. Una ley que habla de derechos, de derechos humanos, de derechos sociales, que habla de derechos civiles. Una ley que dice finalmente que necesita cerrar los hospitales psiquiátricos, que necesita crear servicios sustitutivos, integralmente sustitutivos, de los hospitales psiquiátricos. Necesitas cooperativas sociales, necesitas centros de salud mental comunitarios, necesitas que los profesionales trabajen junto con la comunidad, porque dentro de un régimen de libertad se pueda atender a los que tienen problemas de salud mental de una forma totalmente nueva, dentro de una relación paritaria, dentro de un contexto de instituciones democráticas, de instituciones que sean al servicio de la gente y no al servicio del poder o al servicio de la exclusión social. Servicios de inclusión social. Para realizar inclusión social necesitan servicios públicos, necesitan recursos humanos, necesitan recursos de la gente, necesitan cambiar la cultura, pero la cultura cambia si cambia el Estado, el Estado cambia si cambia la cultura. Las instituciones públicas son absolutamente indispensables dentro de este proceso. En el mismo tiempo, es indispensable que la gente, que toda la gente participa a un cambio y a una mirada distinta por lo que se refiere a salud mental o a trastornos mentales, porque todos somos personas que pueden tener sufrimiento mental también grave y no existen los locos y los normales. Existe la gente, existen personas que tienen problemas, mayor problema, menor problema, y necesitan una relación completamente nueva dentro de la comunidad, donde la comunidad trabaja a crear una ciudad social, una ciudad social que pueda dar respuestas a los problemas de todo el mundo, de toda la gente que vive en la comunidad. Hay experiencias en el mundo por las cuales también el caso más grave de trastorno mental no necesita internación. Se puede atender a la gente en su propia casa, en su propio domicilio, junto con los vecinos, con su familia, se puede trabajar a cambiar la lógica con la cual nosotros siempre hemos mirado a la locura. Entonces, esta ley puede permitir todo esto. Necesita un plan nacional fuerte, necesita recursos, necesita imaginar que todo lo que estaba dentro de los hospitales psiquiátricos puede ser un recurso al exterior del hospital psiquiátrico para ayudar a la gente a vivir dentro de un contexto de libertad. La lucha de libertad, de dignidad, contra todas las formas de poderes que se ha hecho en nuestro país, que se ha hecho para quien organiza el Congreso de Salud Mental en nuestro país, en el 10 de septiembre, en estos días, estas luchas son son las luchas de las que todos necesitamos. Necesitamos imaginar un cambio social, pero para que el cambio social exista necesita cambiar las instituciones del Estado, necesita democratizar estas instituciones. Y las instituciones psiquiátricas y la institución de la salud son instituciones muy importantes, mucho más importantes de lo que la gente imagina normalmente, porque el tema de la salud mental y el tema de la salud son los temas más importantes para la vida de todos. No hay salud sin salud mental, no hay salud mental sin inclusión social, no hay inclusión social sino hay un trabajo conjunto del público, del Estado y de la gente y de los profesionales. Si los profesionales entienden que pueden hacer un trabajo dentro de un nuevo paradigma, dentro de una nueva cultura, yo pienso que los profesionales que tenían algunos problemas en relación a la ley pueden ser un recurso importantísimo para el desarrollo de una nueva política, de una nueva cultura en el campo de la salud mental. Hemos conseguido experiencias en el mundo donde todo esto se ha demostrado posible. Si Argentina va a demostrar que es posible hacerlo aquí, esto puede ser una cosa muy importante también para otros países de Latinoamérica. Esto es lo que nosotros podemos auspicar, no sé si se dice así en castellano, pero el auspicio es esto y pienso que el trabajo que se hace aquí puede ser de una importancia increíble para el futuro en este tema, no solamente en este país. Gracias.